¡Ah! ¡Hola! ¡Hola, público! ¡Gracias, Bianchito! ¡Cómo te quiero, Alberto! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Me extrañabas? ¡Ay, el público sí me extraña! ¡Hola! Pero, perdón, pero me diría que no hay ruleta, ¿eh? Ay, pero igual quiero meter mano en el bolillero. Porque vos fuiste una ruleta acá. Sí, pero quiero meter mano en el bolillero. ¡Ay, estás igual! ¿Puedes saber qué estás haciendo acá? ¿Quién te trajo, Bianco? Sí, me trajo Bianco, que le mando un besito a Bianco. Que no hay ningún chistito, ¿eh? ¡No! ¡Ay, es que te extraño! No sé, fueron ya 40 años. ¿Cuánto casi pasó que nos conocemos mucho? Y no sé, sé que te dije muchas cosas feas. Estamos a días... Bueno, para mí realmente me encantó tenerte aquí, pero no sé. A días de... Viste que diciembre me pone, no sé, más buena. Y te quería pedir perdón. Sí, sí. Y después de todo vos también tuviste que ver con grandes valores. Y después de... empecé acá. Yo recuerdo tu desfile, desfilando ropa. Empecé con mi desfile. A ver, volvía. Luego la ruleta. Ay, ¿por qué no volvemos el tiempo atrás cuando decías mi ropita? A ver, decidí mi vestuario. ¿Cómo lo hacías entonces? Usted, mirá, me lo puse para vos. Estuve cosiendo toda la noche. Fátima, te voy a compartir con vos un momentito porque vamos a presentar a un chico que comenzó también en este programa con una historia muy interesante que la voy a contar luego. ¿Está bueno? Estoy, nada menos que Ricardo Chiqui Pereira. ¿Te gusta? ¡Chiqui Pereira! Con esa voz impresionante.